Este militante es una cumbia que teníamos resagada, algo que no poníamos, que había quedado muy verde, y ahora sí, vamos a poner esa fuente colombiana. Quiero llegar en especial a todos los coleccionistas, pero siempre que toco una cumbia de esa magnitud, se la dedico, en particular por la familia Márquez, a San Pedro de los Baños, ahí en el barrio del Carmen, donde estaremos primeramente Dios, el día 18, nos vemos en la transmisión, donde estarán presentes dos segundos de baño y del hombre, con la altura vamos un poquito encontrando, y lo santo, vámonos hasta Panamá, vámonos a escuchar un recupido del señor Calixto Ochoa, algo que le escuché yo hace años, a los unidos de los trenes, del periodo de los baños, eso nos dice cumbia colombiana, cumbia procesa, aquí está, aquí está, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, es un lindo colombiano para ustedes, se dedicamos con el Loco Rabeli, hoy nos está acompañando, mira, por el presidente de la medicina delgado, el Loco Rabeli, vamos a Colombia, eso es, homenaje, Panamayo, aquí está, aquí está, maldito Ochoa, analeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!